bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a mostrar mis avances de lo que borde en punto de cruz en el mes de febrero 2024 tengo una labor terminada que es esta la del plato de frutas esta la termine iniciando el año en enero pero tiene un error del palo todavía no no lo corrijo que me equivoqué en un color de hilo de aquí de la corona de la piña entonces es este color se lo tengo que quitar y voy a guardarlo con un color que corresponde y voy a arreglar algunos otros detallitos pero hay más o menos pueden ver la labor terminada pero ya en los siguientes avances les voy a se las voy a mostrar mejor y entonces por eso ya después de los siguientes avances se las comparto hice este calendario del mes de febrero y así iba apuntando los días que iba abordando en en cada labor los días que no borde pues están en blanco hubo algún otro de que borde pero olvidé apuntarlo entonces ahí pueden ver en las labores que estuve guardando cada uno de los días entonces voy a comenzar mostrándoles el avance del jardín japonés que fue en el que borde más días este lo llevo así lo había comenzado a un principio por el centro del diseño ya después decidí empezarlo por debajo y me fui parejito así me estoy yendo parejito hacia arriba entonces voy en esta parte de abajo esto es lo que está comenzando más o menos eso está por aquí y ahora sí de abajo hacia arriba ahí voy rellenando todo aquí a un ladito les voy a dejar la imagen del último avance en que yo se las haya mostrado no recuerdo no recuerdo cuando fue el último mes en que borde en esta labor ni el mes ni el año pero ahí se lo dejo escrito en la pantalla entonces aquí fue donde lo borde más días en este mes en el jardín japonés en seguida también voy a abordar en la labor de juntos por favor ya falta poco para terminarla ya la que determina punto está esta la llevo también ahí le voy a dejar una imagen del último que haya abordado en ella de cómo la llevaba trabajé un poco de traje un poco de punto lineal en la carta de la señora y después entre el aro en esta parte y me fui guardando aquí entonces quiero bordar y terminando de aquí hacia allá entonces ahí voy rellenando aquí por ver la cobijita ya está aquí el gatito ya está el perrito también ya está completamente terminado solamente a falta de punto lineal y el poquito punto lineal lo hice aquí en la carita de la señora entonces esta va a ser la bola en la que me voy a centrar a bordar más y así poder terminarla pronto el siguiente es el de este natalicio este lo tengo en el arito en este arito y igual le hice punto lineal trabajé cruces enteras medias cruces tiene bastante este diseño tiene bastante medias cruces y bastante punto lineal y el punto lineal es el que le da el toque es el que completa este diseño ya que solamente es en el punto lineal pues parecen solamente unas manchitas y ya haciendo el punto lineal ya luce muy muy hermoso me encanta este bordado cuando comencé a bordar estos creo que son de mpstudio estos kits la verdad es que no me convencían mucho la tela ni los hilos ni los gráficos pero ya que empecé a bordar aquí en el natalicio de nuevo me está encantando como como voy como estuve bordando y aquí le voy a dejar la imagen también del último mes en que haya bordado en esta labor entonces hice les digo punto lineal medias cruces y voy rellenando creo que ya esto estará ya completo todo aquí todo esto de aquí hacia arriba ya ya está creo que ya está completo voy a ir revisando porque es lo que quiero hacer firme parejita ya solamente a falta de ponerle el nombre que este de natalicio es para mi sobrina entonces bordé bastantito en ese natalicio que este bordé el 29 de noviembre el día de ayer 29 de noviembre 29 de febrero el día de ayer hoy estamos el primero de marzo es el de los girasoles solamente le bordé un día y voy a retomar esta labor para bordarle en este mes y también por ahí les dejo la creo que este bordado no lo toco desde el 2021 al igual que tal vez algún otro bordado porque estos ya los bordados en los que toqué esta vez ya tenía bastante tiempo que no avanzaba en ellos entonces estuve bordando en la en el molino creo que se les dice el molino o la granjita esta que trae aquí el el diseño está igual me quiero ir parejita voy a ir haciendo las medias cruces pero primero del molinito y el cielo y luego los girasoles entonces fui avanzando aquí en el molinito y quiero hacer también las medias cruces que trae por acá porque trae medias cruces me voy a ir parejita primero hacia arriba y después hacia abajo y bueno también el planeta tierra pero donde está la imagen para mostrárselas esta primero les muestro este avance también le bordé bastantito en esta labor el planeta tierra una labor en tela oscura tela negra acá un 14 ya tenía bastante que me bordaba en esta labor y también al retomarla avance bastantito así es como la llevo vean nada más que chulada igual ya estoy tratando de irme lo más parejita posible ir rellenando les voy a a intentar que vean los los colores que trae este este bordado vean más o menos así como se ve ahorita en la pantalla más o menos así están en persona se ve muy muy bonito este labor ya solamente me hace falta bordarle las estrellitas y el punto lineal eso lo voy a dejar en la última pero las estrellitas si voy a ir avanzando hay algunas que yo pueda y pues bueno primero estoy ahí bordando la mitad de esta mitad después voy a hacer esta otra por aquí ya está más o menos bordado Estados Unidos Canadá esta parte de arriba de América y por aquí está México más o menos ahí voy aquí si y pues bueno avance bastantito y les dejo la imagen del último mes que haya abordado en esta labor me encanta y espero retomarle a este mes de marzo ahorita realmente no sé qué labores voy a abordar y en qué labores no pero si quiero darle avances a varias de estas mismas más no sé cuáles más no sé también si tomé algunas otras para este mes bueno enseguida también por último el tigre de tela azul de la oscura también le guardé un poquitito ahí creo que fue un solo ratito no dos días estos ratitos entonces por ahí les dejo la imagen en lo que avance de lo que le avance pero aquí ven la figura del arito pues allí fue donde se entre el aro y avance en esta parte que viene siendo viene siendo por aquí más o menos por aquí en este en estas como estrellas ahí no sé si se ven en la pantalla por aquí estrellas o luceros algo así bueno allí es donde avance en este tierno tigre se me hizo un poquito difícil retomar esta labor y ver el gráfico que tiene bastante bueno a mí ya se me hace muy difícil que el gráfico sea en blanco y negro aquí les voy a mostrar un poquito se me hace difícil y no sé como que retomarlo se me hizo bastante complicadito y no avancé lo que hubiera querido pero ahí fue donde me tocó avanzar lo que era que yo también avanzé en la carita pero bueno ya habrá tiempo para avanzar en la carita y creo que fue todo lo que estuve bordando en este mes de febrero tal vez este de la última vez hasta ahora que grabé los avances ahí bordé en algunos de los meses pero realmente ahorita no recuerdo por eso a mí me gusta me gustaba grabar los avances cada mes y así compartírselos y a la vez tener un recuerdo de de lo que yo de lo que bordé cada mes porque la verdad es que se me olvida se me olvida pero bueno no había tenido tiempo de grabar porque no había bordado mucho en el mes de diciembre y bueno casi los otros meses me dediqué realmente a terminar la labor del plato frutal ya que era un bordado que ya quería yo terminar por aquí voy poniendo un recuento de las labores en las que bordé y así entonces este yo les estaba diciendo o que me dediqué a terminar esa labor del del plato de frutas entonces no tenía muchos avances más que en esa labor y ahora en febrero que en enero casi no volví pero en febrero decidí tomar estas labores y bueno estoy contenta con lo que pude avanzar ya que hubo bastantes días en los que no no pude volgar pero los días que pude se avance bastante bueno pues ya en otro video les los próximos avances les voy a mostrar bien la labor esta terminada porque digamos que aún ya está pero tiene esos errores y quiero mostrárselas ya en los próximos los próximos avances se las muestro la voz toda planchadita y toda bonita y por último esta otra déjenme saber en los comentarios cuál es su labor preferida y ahí dejándome en los comentarios yo me animo a avanzar más en esa labor que a ustedes más les gusta y así puedan ver este más más avances en esa labor bueno pues creo que es todo todo a ver qué es lo que decido retomar en este mes de marzo se me antojaría terminar retomar esta labor de los buitos no sé esta también la comencé creo y no sí creo que sí vean esta creo que no se las he mostrado en comenzadas vean para el próximo mes se las muestro sí ahorita lo que borde en febrero fue eso y esto seguramente no se las he mostrado pero después se las comparto en los siguientes avances bueno me dedicaré a terminar lo que por ahí tengo que ya casi está terminado en punto de cruz y bueno ya se los comparte pues muchas veces por haberme acompañado por haber visto este video cualquier duda sugerencia que tengan me la dejan en los comentarios espero ya pronto tener un poquito más de tiempo ya voy a tener un poquito más de tiempo y voy a abordar un poquito más tanto de punto de cruz como el bocado fantasma los invito a mis otros canales que les dejo en la descripción los enlaces nos vemos en próximos videos aquí los espero hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!